Hola, ¿qué vende aquí, don? ¿Qué vende? ¿Qué vende? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El internet, ahí va a estar. Ahí está. La siguiente semana, en dos semanas, está listo. En dos semanas. Sí. Un saludo para mi hija, para Roma y a mi yerno. Ándale, pues. Sí, que le vaya bien. Pues espero, ¿cuándo viene? Mira. Ahora es de viaje, su tierra, donde mi hija. Ándale. ¿Qué le conoces, amigo? Bien. ¿Cómo se llama, amigo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Carlos. ¿Y qué se tomó aquí? ¿Un pulque? No, no sé que le hago antes. Ándale, pues. Ahí lo mismo, ahí lo mero. Ándale. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué? Mi coca, que dejó en la combi. Oh, ahí lo dejó. A ver, ¿cómo dice? ¿De dónde es usted? Yo, ¿pa' qué? ¿Para qué? Me lo ven a fusilar. ¿Y qué tiene? No. ¿Cómo dijo? Dice que qué, que si mapán, qué. No, mira. Echese un verso, dijo que era usted. Pero quédese lejos, tú cerca. Un chivo, aventó un reparo. Pero espérate, ahí sí, ahí sí. A ver. Un chivo, aventó un reparo. En el viento se sostuvo. Hay chivos que tienen madre, pero esta es mi madre. Estuvo. Eso. Envidia me da. La tierra, los buzones, los tiendes comercio, el cuerpo tan gitano. Eso, ¿ya? ¿Otro? No, ya no. Uy, qué caray. Eso me gustaba. A ver. Me regañaban. ¿Qué vende, don? Quiere verlo en la fase de 178. Ok. He estado ahí como traducción de cada año. Aquí estamos otra vez con don Arcadio López. En su puesto de siempre. Ahí nada más vemos. No se recargue. Oh, ok. Eso es bueno. Ahí está viendo otros letreros. Ahí vamos a ver los calendarios. Los calendarios 2013. Ándale, 2014 ya. ¿2014? 2014 ya. Un águila. A ver, un león con un borrego. Eso no lo creo. Ahí vemos los asesorios. ¿Qué vende? A ver. Ahora sí, el saludo. El saludo de cada año. Claro que sí. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Me da mucho gusto verlos y entrevistarlos. Me da mucho gusto verlos y entrevistarlos en cada año. Yo deseo y les ruego, y les pidiéndole a Dios, que Dios los bendiga por donde ande, por quien estén. Esos son mis mejores deseos para todos mis mejores amigos y amigas, clientes. Muchas gracias. Ok. Ahí nos vemos, don Arcadio. Hasta luego. Hasta otro año. Ah, primeramente, Diosito. Ok. Adiós. Sí, hasta luego. ¿Están afirmando qué? Pues sí. ¿Eh? Sí, ¿a cómo los da? Sí, ¿a quién se los vende? A los clientes. ¿Qué pasó? Pásele, pásele. ¿Qué es? Garbanzo, arroz, frijol pinto, lentejas. ¿Frijol bayo? Peruano. ¿Eh? Peruano. El peruano. Frijol peruano. Frijol negro. ¿Otra clase de arroz? Otra clase. ¿Habas? Abas. ¿Garbanzo? Garbanzo. ¿Y allá? Chile. ¿Y el peruano? ¿El otro? Mora. Ancho. Árbol. Orégano. Pimienta. Comino. ¿Comino? Sí, este es comino. Comino. ¿Y este es? Este... Agua de... Ajonjolí. Ajonjolí. Pepita. Pipial. Ajá. Y... Pasa. Pasa. Clavos. Clavo, pimienta, carbonato. ¿Y el chile de hasta allá? El guatillo, pastilla, puya y rellado. Ah, ¿y ese rellado a dónde viene? A de allá de la misión. Órale. Ahora sí, te saludo. ¿Para dónde va, pues? A lesionar a ustedes. Ah, ok. Al internet, un saludo ahí. Allá con nosotros. Allá para la banda, para Norcarolina. ¿Eh? Para Norcarolina. Órale, ¿aquí cómo se llama? Simapán. No, ¿aquí cómo se llama la persona? Ah, este, allá? Sí. Ah, para la familia Laura. Órale, pues. Sí, quedamos, ¿eh? Mercado Simapán 2013. No, ustedes son contactos, papá. ¿Cómo se llama? Berta. Órale. ¿Quién quiere mandar? ¿Qué quiere hacer? Mandaron a los hermanos que están en Carolina, que se llama Marcos, Angélica, José Luz. Ahí sí. Ok. Hay nada más. Mira, Lucas. Aquí tienen calendario, pero no te mandan ni uno. Mira. Hay varias calidades, dibujos. Están los cinturones. Manda más billete. Te mandan más dinero para surtirnos el puesto o no. Sí, verdad. Sí. Órale. ¿Se tiene clientes o no? Sí, un poco. Sí. Órale, pues. Entonces, este, así quedamos. Sí, está ahí. El saludo quedó para ellos. Sí. Adiós, coña Berta. Marcos, para Angélica, para Caserlico, están las plantas, el carrocito también. ¿De parte de? De parte de Carlos Rojas Salinas, de Guadalupe, de Cimapán. Órale. ¿Dónde estás tú ubicado? Aquí estoy, mira. ¿Eso es tu puesto? Aquí estoy en los juguetes. Ay, caral. ¿Puro de control remoto? Ándale, sí. Pura tecnología. Ándale, sí. No, es que vengan aquí para qué, para los reyes o para los santaclos. Sí, andan, sí. ¿Con Navidad? Sí, por Navidad, también. Ok, pero aquí casi más celebran el Día de los Reyes, ¿no? Ah, sí. No, solo todo este mes más celebran el Día de los Reyes, ¿no? Ándale, pues. Sí. ¿Aquí los esperas? Sí. Ándale, pues. Ahí nada más. ¿Qué días te pones aquí? Sábado y domingo. Aquí nada más. Felicitamos sábados y domingos a Carlos Salinas. Carlos López Salinas. Carlos López Salinas. López. López. Sí, Rafael Hidalgo. Sí. Sinerfía de don Arcadio López. Ok. Ya. ¿Quién está allá? El pasaje. ¿Para dónde corren? No, se ve. Ahí están parados. Se ve que no hay pasaje porque ahí están sentados. ¿Para dónde? ¿Qué rutas agarran? Van para Guadalupe, van para Tenguedó, van para Nicolás Flores, van para Ixviquilpan o para dónde dejarlos. ¿Cuáles son todos esos lados? No quieren nada. Es que les trata la entrevista. No, pues a ver quién y dónde quieren mandar un saludo por ahí. Nosotros está detenido. Esa hacía un saludo. Nos vemos, Lila. Tenemos que ver quién y dónde pensamos. Sí. 별iza. Topo Topo Saluda a la cámara No quiso Estamos aquí en la zapatería Rangel de Singapani El año pasado estuvimos por aquí copiando Aquí miramos unas botas Pues al gusto de todos Los que me gusta la bota Los zapatos hasta para trabajar Aquí miramos los mentados botines Como vemos aquí Están las botas Los mentados botines Botas banteras Botas de trabajo Esos zapatos Que zapatos son Los zapatos arriba Este es un zapato de trabajo No pesa No pesa No pesa Precio 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 Este negocio Lo inicio Lo inicio Se lo vendió Se lo vendió Los zapatos Se lo vendió Se lo vendió Las botas Precio ¿Qué es grande? Los zapatos con salvañiles Pazones a beber Machos de botas, zapatos que jales, zapatos que jales Pocale, Coby Muy bonito Para los niños Para el frío Triste Nos esperamos a la zapatería Rangel de Simapán Tenemos todo sentido de botas, zapatos, tenis Aquí los esperamos Rangel de Simapán Rangel de Simapán Rangel de Simapán No te pierdes